Hola perros, ¿cómo vas? Soy Gina Hubecin, quiero decir que comparto 100% con Andy. Yo dejé totalmente mi zona de confort hace muchos años ya. Estaba a cargo del área comercial de una empresa, una multinacional, porque soy licenciada en comunicación. Y me dediqué al arte. Hoy soy actriz, guionista, productora audiovisual. Y vivo de eso, feliz de la vida. Y mi viejo tuvo mucho que ver, porque me dijo, en esta vida tenés que hacer lo que te haga feliz. Así que dejé todo, y acá estoy, feliz. Bien, ahí, felicidades. Pero el padre, ahí, clave. El trabajo fue Villa, pero el padre fue clave. Sí, fue clave. Siempre hay que salir y moverse. Hace poco que soy independiente, que tengo mi emprendimiento, que me va bien. Que a veces cuando tengo que trabajar un sábado a las 6 de la mañana, digo, ¿para qué mierda estoy haciendo esto? Pero después, cuando me doy cuenta de todo lo que voy logrando y todos los sueños que me quedan por cumplir, no lo dudo y no cambio. Siempre, siempre hay que moverse y hay que jugarse. Que no arriesga, no gana. Le voy a leer una pequeña carta que va a resumir un poco a nuestro invitado. Y es un poco todo lo que veníamos hablando en el día de hoy, ¿sí? También les quiero decir que se viene una sección que si la trabajamos un poco va a ser historia. Va a ser, en serio. Son dos. Algo que acaba de salir atrás de Zucca, ¿puede ser? Sí, son dos. Tiramos una y después se mejoró. Para mí va. La vamos a trabajar un poco, pero todos van a querer participar. ¿No te veo así entusiasmado? No, me entusiasmé porque la sentí, soy muy buena. Yo cuando la siento, la siento. Va muy bien. MQD. MQD. Todo lo que podemos decir. Sí, es todo lo que se puede anticipar. Pero prepárense porque va a estar muy bueno. Pero ahora, hoy hablamos de sueños. Escuché esta historia. Sí. Esta es una carta autobiográfica. Nací en el Maitén, Chubut. Un pueblito de 6.000 habitantes en la cordillera. A los 8 años canté por primera vez en la fiesta de mi pueblo. Y ese día decidí dedicarme a la música. Mi sueño siempre fue llegar a cantar en Cosquín. Me fui de mi pueblo, le juré a mis papás que antes de los 25 años me iban a ver por televisión. A los 23 gané el premio Revelación y subí a Cosquín. Todo tiene mucho que ver con las charlas de hoy, ¿no? A los 5 años consecutivos. Le cumplí la promesa de mis papás. En medio de esto también cumplí mi sueño de dedicarme a vivir de la música. Pero en la Patagonia. Recorrí a Patagonia entera en festivales. En 2018 escribí una canción que hoy es himno de Chubut. Y se canta en todas las escuelas. La historia es muy loca. La voy a contar después. Pues recorrí más de 300 escuelas y hasta que tomé la decisión, post pandemia, de dejar todo y venir a Buenos Aires. Y eso hice. Vendí mi auto, ahorré todo el dinero de los festivales. Mi compañera renunció a su trabajo en médica y me siguió en mi sueño. Acá estamos con un bebé de 9 meses viviendo en Capital. Mi lanza, mi nuevo disco que se llama Mamá Patria, un homenaje a mi mamá. Me vine por mi nuevo sueño a Buenos Aires con una nueva promesa a mis papás. Dice, llegué hace 2 meses y ya mañana estoy en Perros de la Calle, si Dios quiere. No doy más de feliz. Ese es un punto de vista que es el de... Un montón. ¿Su nombre, señor? Joel Hernández. Buenos días para todos. Joel. Para todas. Joel. Hola, Joel. La verdad que estoy muy, pero muy contento, muy feliz, agradecido. Anoche no dormí, me empezó a no salir granito en la cara. Y la verdad que estoy muy agradecido sobre todo, Andy, pero muy agradecido. Salí por la puerta, como todos los días, quemado. Qué bueno que es por la puerta. Apuradísimo para llegar a tu casa. Volvió, perdón, volvió el clásico, Producciones, Puerta de la Radio. Sí, a veces, a veces se da. Mirá que se te pudre en cualquier momento. Pasa que esta radio está, esta radio está además en la puerta de Cuarzo. Es una jungla. Hay días que son una jungla afuera. Sí, todo ahí. No sabés lo que son. Hoy en Cabify, ave porco. Viene de la mano. Pero, cada tanto veo convencido. Hay uno, hay un movilero que con azúcar lo está moviendo, que nos quedó ahí en tintero. Pero, este, el que viene, el que viene, hay productos de llamatología. Hay muchos, no todos, pero tiene que tener algo, a veces tiene algo que, yo digo, sí. Esto fue muy rápido. Tratemos de reproducir el diálogo porque no lo recuerdo bien, pero fue muy rápido. Me acuerdo que te dije, no me acuerdo qué me dijiste. Yo te escuché en PH que hablaste del convencimiento. Que si vos de un tipo bien convencido, o como que dijiste, como que si la persona que tiene que validar ese sueño, ¿vos realmente lo convencés? Es imposible que... No, ya está. Vos tenés que estar más convencido del otro. El otro va a decir, no sé, y vos tenés que estar más convencido que él. Si vos estás menos convencido que el otro, listo, chau, terminó. Un poco lo que venimos hablando. Sí, sí, sí. Yo dije eso y me dijo, vos dijiste eso. Y le digo, ¿y qué me dijiste? No, te dije, primero te hice escuchar ese audio y me dijo, ah, sos un tipo convencido. Entonces me dijiste, le digo, la verdad que sí, dejé todo, me vine de la Patagonia. Y bueno, soy un tipo reconvencido que ama mucho su lugar, que ama mucho el país, que ama mucho a mi patria. Como dijiste recién en mi disco Mamá Patria, es un homenaje a mamá porque para mí la patria es mi mamá. Cuando me preguntaban cuándo le iba a componer una canción a tu mamá, dije que se merecía un disco entero. Y amo mucho a las personas que me rodean. Amo mucho mi pueblo, amo mucho mi provincia. Amo mucho a Córdoba, por ejemplo, que me abrió las puertas de Cosquín. Y llegó el momento de amar mucho a Buenos Aires. Y desde que llegué me di cuenta que la gente aquí en Buenos Aires realmente es muy solidaria. Por ahí los provincianos y la gente del interior llegan con muchos prejuicios a Buenos Aires. Por lo que se ve, por lo que se escucha, por la noticia. Pero realmente me di cuenta desde el primer día con los vecinos ayudándome con la mudanza. Que tiene un corazón tan grande, parece un pulpo, porque no sé dónde saquen tantas manos para contener a todas las personas que vienen del interior del país. Y también de afuera, ¿viste? Entonces siento que en este momento que está viviendo el país, hace mucha falta sembrar amor. Y es un poco también lo que hacen ustedes. Porque yo además soy un seguidor del programa desde hace dos meses que llegué a Buenos Aires. Desde acá empezaste a escuchar, este año, hace dos meses. Sí, en realidad depende, yo soy muy amante de la radio. Y depende del lugar en donde esté viviendo, donde me esté moviendo. Escucho los programas de ahí porque es un poco también la forma de conocer la gente. Qué bueno eso, me gusta. Y de conocer el pueblo. ¿Y qué hiciste? ¿Zapping? ¿Y llegaste acá? No, yo realmente sabía que existía el programa porque uno usa YouTube y he visto muchísimas entrevistas desde acá. Pero la he visto después en diferido. Cuando me vine a vivir acá, lo empecé a escuchar todas las mañanas. Pará, suca un mensaje a la gente. Importante. Sí, sé lo vos, suca. Que es necesario. Es clave, es clave. Sigan pasando estas cosas, que la gente se suscriba, que likeen las transmisiones de YouTube, nos sigan en YouTube, compartan la radio en YouTube y conocemos un montón de gente. Bien, pero ya, YouTube no habló de esa herramienta que antes no teníamos. Ampliamos la comunidad de Urbana Play. Por recontra. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Es un mensaje de Pablo suca. Gracias por hacer lo posible. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Y entonces, con chiste el programa. Amo mucho la radio y lo que hacen ustedes me parece bárbaro porque es como que tienen la esencia de la radio de los pueblos, pero en este caso es del pueblo de Argentina porque la radio cumple una función también social y cultural y ustedes, la verdad, que hacen eso a la perfección y hasta me han emocionado muchas veces. Por ejemplo, cuando juntaron plata para el tipo que se le quemó la casa, cuando le cumplieron el sueño de la nena del cumpleaños de 15 y así un montón de cosas que se hacen en radio, ¿viste? Entonces, que además ahora lo puedan ver, es algo que a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento y soñaba con estar acá porque cuando estaba en mi programa de Maitén soñaba con cantar en la radio de Maitén. Cuando empecé a recorrer la provincia soñaba con un programa en específico de la provincia. Cuando me fui a Córdoba lo mismo y ahora que llegué acá lo mismo, una de mis metas y de mi sueño era poder estar acá. ¿Y qué me dijiste vos? ¿Tu sueño cuál era? Que mi sueño era venir al programa, charlar un ratito con ustedes y demostrarle a toda la gente lo agradecido que estoy de Buenos Aires y quiero sembrar un poquito de esperanza y de amor por nuestro país que creo que lo están necesitando mucho. Pero el diálogo fue muy breve, escuchá ese hermoso Joel. El diálogo fue muy breve. Él me dijo, mi sueño es estar en perro de la calle y tocar en perro de la calle. Le digo, ¿y qué te detiene? Es así fue el diálogo, ¿eh? Todo muy en la puerta. Ese que eso me miró como, ¿qué te detiene? No, lo voy a hacer. Y hacelo, le digo. Fue así. Fue así, no, y no sabés. No nos conocemos, ¿entendés? El chabón, y hacelo. Y me dice, ¿y lo voy a hacer? Y sí. La charla de loco. La charla de loco. Porque miraba como que me tenía que convencer. Yo le digo, me parece perfecto, lo tenés que hacer, le digo. Me dice, pero es que lo voy a hacer. Sí. Mirá que voy, ¿eh? Voy a ir. Tuvimos un rato de hablando. Un rato así como, ¿y sí, boludo? ¿Y qué? ¿Pero qué te detiene? Entonces pasa Pandiela. Le digo, mirá, dice, va a cantar en perro de la calle. Sí, voy a cantar en perro de la calle. Y sí, Pandiela le dice, y hacelo. El director de la radio. Cuánto gente. Entonces, en un momento, escúchame, me tengo que ir. Le digo, ¿qué vas a hacer? No, es que voy a ir. Sí, hablá con Lulio, la que sale alta. Arreglalo. Y acá está. Rápidamente. No sabés lo que sufrí, Andy. No sabés lo que sufrí. Y yo le digo, me parece bárbaro, lo tenés que hacerle. Estaba parado en la puerta con un flaco, ¿viste? Había un flaco ahí parado. Y, bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, no sé qué. ¿Qué haces? Dice el loco. ¿Qué andás haciendo acá? No, nada. Vengo. Vengo tranquilo acá. A la puerta de la radio. Me dice, ah, yo siempre vengo acá porque siempre me engancho a un famoso para pedirle fotos. Sí. Hay mucho de eso, mucho zoológico. Por eso no quería decir, pero hay gente que viene todos los días a la puerta. Entonces le digo, por favor. No, es que tenés, tenés, pero tenés fan de alguno que vino, tenés gente que viene a ver Pollo Álvarez, muchos que vienen a Lo Eguido, están los loquitos en The Mall. Noteros que vienen cuando yo. Que son hermosos. Noteros porque viene un famoso. ¿Entendés un zoológico? En ese sentido, es como muy escléctico. Claro, entonces le digo, por favor, hermano, te pido que me deje hablar. Cuando salga Andy, por favor, déjame hablar a mí con Andy que me tengo que decir algo. Por favor, te lo digo. Porque yo tenía miedo de que el loco se le hagan. Foto, 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 ¿viste? Y después te vas. Y el pinche globo. Perdón, el look que estás vestido de bandera argentina de pieza a cabeza. ¿Tienes la alpargatita? Sí, fue el primer detalle. Después el pantalón también con detalles blancos, la camisa con motas blancas y lo que sostiene la guitarra es una bandera argentina con el sol. Lo pensaste el día que viniste a hablar con Andy, ya estabas toda la bandera argentina. Es como el poncho de la sole. ¿Cómo se te ocurrió? No, hay que ser vivo. Cuando vine a hablar con Andy me vestía negro. Hay que ser vivo. Lo amo. ¿Cómo lo pensaste? Estabas de negro. Y sí, para empatizar. Y tenía el pelo largo. Pará, el pelo, en todo caso, tendrías que haber estado pelado para empatizar. O blanco. Blanco, blanco. Pero pará, ¿de verdad pensaste la forma de vestirte para venir a la puerta de radio? En realidad no es que estuve una semana pensando, ¿viste? Pero como siempre a vos te veo de negro y yo casualidad, mirá, ahora estamos bastante... De celeste, tranquilo. Casualidad no, hijo de puta. Me viste por YouTube y saliste de tu casa y te cambiaste. Volviste a tu casa. No, boludo, si de las 6 de la mañana que estoy parado acá afuera. No, jodiendo. No dormí en la noche y me desperté a las 5. Es hermoso. Es que estos días hay que disfrutarlo. Está bien. Hay que levantarse bien temprano y disfrutar. ¿Qué desayunaste? No desayuné nada. De anoche que no como. Me empezaron a salir granitos, mirá. ¿Te brotaste de los nervios? No sé si de los nervios o de la ansiedad. De la ansiedad. Creo que la ansiedad, ¿viste? A esta altura ya... Vos estás acá, ya estás pasando. ¿Hay algo para que le demos a Joel de comer? No, es que no quiera. No quiere comer ahora. ¿No querés comer ahora? ¿Tenés hambre? No. No, Cota. Hambre de fama. Chicos, Joel vino a cantar. Joel vino a cantar. ¿No dijo mi sueño cobrarme una factura con ustedes? Bueno, pero ahora cuando termina de tocar... Ya está. Se clava una cosa que acá... Pará, pero entonces... Pará, estábamos entre... El flaco te dijo... No, y el flaco me hizo sufrir, loco. No sabés cómo me hizo sufrir. ¿Por qué? Porque, bueno, yo habló con vos, me da el ok, te quedaste charlando ahí con una persona. ¿Pandina? Entonces él agarró, vino y te pidió una foto, ¿viste? Ah, no me acuerdo. Bueno, te pidió una foto, muy bien, se sacaron la foto, todo. Y volvió hasta donde estaba yo esperando a Lu, ¿viste? Y, bueno, siguió charlando conmigo, que yo me se daba mate. Y después, en un momento dice... Ah, mirá qué piola que fue con vos, Andy. Le voy a pedir un video para un amigo, no sé qué. ¿Viste? Y yo decía... No, puede hacer que Andy no piense que yo lo conozco, que vino conmigo, Dios mío, por favor. Pensaba, ¿viste? Y yo le digo... Pará, toda la gente le pide fotos, toda la gente le pide videos. ¿Ya te sacó una foto con vos? ¿Te parece pedirle un video? Sí, 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 es re piola. Y vos justo ya habías arrancado la moto para irte. Y el loco es como que te frenó el tema de andar, ¿viste? Esto fue de semana pasada. ¿Qué por qué? Me molesta. Sí, sí, boludo. No acuerdo nada. Interceptó así, ¿viste? Y Andy como que se sorprendió. Y dice... No puedo ahora, no es que me estoy yendo. O sea, era lógico, ¿viste? Y bueno, Andy se fue. Y el loco volvió y le digo... No, hace cosas que ahora me pinché el globo. Yo ya me imaginaba que Andy le manda un mensaje a Lu. Che, al final al flaco no... No, no, no. Bajalo porque es amigo de uno que se metió delante de la moto. Ahora me acuerdo. Como un video en el medio ya había arrancado, ya estaba saliendo. Sí, sí, si mentalmente ya te fuiste, ya estaba. Me costó, porque me acuerdo, porque era... Uy, viste, decirle que no, pero era un video. No, flaco, volví y manía, no puedo más. Claro, ya está. Salís quemado acá. Hay un momento, claro, hay un momento, pero bueno. Ahora, Joel, hace mucho estás pensando en el momento de tocar el perro de la calle, ¿no? Así se lo dijiste a Andy y desde que te dijo el ok también. Hace dos meses. Sí, desde que llegué. Desde que llegaste. ¿Qué te imaginabas? ¿O qué te imaginás? Me imaginaba esto, viste, porque yo siento que ustedes son muy frontales, que dicen lo que siente su corazón. Y la gente es un poco también así, viste. Entonces, es como... Es un programa muy argentino, viste. Y muy federal. Muy para el laburante, viste, el que le pone el pecho al país. Entonces, yo sentía que iba a ser algo parecido a esto, digamos. A cómo estamos charlando, a cómo estamos siendo cada uno como es. Y bueno, obviamente que para mí no deja de ser una bendición y una alegría. Y bueno, desde que llegué acá era una meta cumplida para mí, viste. Pero obviamente que es como la vida misma, viste. Cada vez que uno logra una meta, después aparece otra. Joel, está llegando el momento. Está llegando el momento de cantar. Antes que nada, hay mensajes o después mensajes para Joel, ¿a qué número? 11-68-61-104-3. Si alguien quiere mandar un mensaje. Poné uno, uno pone para... Después toca y después así le damos... También unita, Joel, ¿no? ¿Facturita? Después del programa... Buen día, perros de la calle. Por favor. Buen día, perros de la calle. Soy Verónica, desde Playa Unión, Rawson, Chubut. Feliz de escuchar esa gran promesa de la música patagónica. Que tengan una excelente jornada y gracias por invitarlo. La verdad que es muy grato escuchar gente de la zona por aquellos lados. Que sigan los éxitos para vos y a no bajar nunca los brazos y a seguir insistiendo. Que tengan una excelente jornada, chicos. Son unos genios. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo Playa Unión. Sí, imaginate que de mi pueblo a Playa Unión tenemos 800 kilómetros. No estamos tan cerca, ¿viste? Pero Playa Unión está muy cerquita de Rawson, que es la capital. Y bueno, a mi provincia me la conozco como la palma de mi mano. Escuchame, un flaco es divino, Joel. No me digas que no. Es muy sencillo. Tan convencido. Está tan convencido de le ver bien que le va a ir bárbaro. Ya le está yendo bárbaro. Está muy convencido. Sí. No hay forma. Está tan convencido que decir, yo voy a venir a tocar acá. Y bueno, qué sé yo. Y bueno, vení. Estaba muy convencido de una gran forma de decir, no, no vas a venir. Sí. Eso lo vimos con Cosquín, que era más difícil, digamos. O sea, llegar a tocar aquí en Quinta a los 23 años. Y escribió un tema que se canta en las escuelas. ¿Cómo es la historia esa que escribiste? Una canción que se canta en las escuelas. ¿Y en qué momento se canta? Se canta para recibir y despedir a la bandera. Tipo, nosotros cuando saludábamos a la bandera. ¿Quedó tu canción en todo Chubut? La canción Sube de Mercedes Sosa. Sí, hermosa. Sube, sube. En casi toda la escuela del país se canta esa canción. Pero en mi provincia, en la mayoría de las escuelas, se canta la canción que yo escribí. Pero fue de una forma muy natural, viste, que si vos la pensás y decís, voy a escribir la canción a la bandera de mi escuela y se va a cantar en toda la escuela. ¿Cómo fue? No te sale. No, obvio. Los nenes de la escuela número 22 que en mi escuela me vieron por la tele en Cosquín. Y se aprendían todas mis canciones porque pasé a ser una especie de superhéroe para ellos. Ahora ya sonaba los centros y me dan ni bola. Pero en ese momento... Suele suceder. ¿Viste? Suele suceder. Y representabas su lugar. Y claro. Entonces voy a la escuela, le canté un par de canciones, las cantaba más fuerte que yo. Y la maestra me dice, ¿por qué no escribí una canción para que nosotros recibamos y despegamos la bandera? Dale. A los dos meses, creo que era el día de la bandera, 20 de junio, y se la mandé por un audio de WhatsApp. Ese audio de WhatsApp fue de docente, docente, en escuela, en escuela, qué sé yo. No, que viralizó. Sí, pero en un tiempo gradual, digamos, viste, no fue de un día para otro. No, y dentro de Chubut además. Exacto, qué sé yo. Hoy te digo que creo que se canta en la totalidad de la escuela, porque yo he visitado más de 300 ya, viste. Pero lo más loco es que yo grabé la canción, saqué un videoclip, y en la escuela siguen usando el audio de WhatsApp. No. Me estás jodiendo. Muy bueno. Muy bueno. Invertiste, todo excelente. Escuchame, ¿qué tema elegiste para arrancar? Para este momento que nadie lo escuchó, yo no lo escuché, nadie lo escuchó. Lo vamos a escuchar. ¿Nadie lo escuchó? ¿No? ¿Vos no lo escuchaste? No, pero sé que canta bárbaro. No necesito ninguna escuchar, está muy convencido. Para mí no tiene huevo de cantar el perro de la calle. Y le digo, le doy una tareita a cada uno de ustedes. Anoten alguna palabra o frase de la canción que voy a cantar ahora, que quieren que después se las explique, porque voy a llevarlo de visita por mi provincia de Chubut. Y hay muchísimas cosas que ni siquiera los chubutenses conocen de esta canción. A ver. Se llama Mi Lugar. Allá donde sopla el viento tal como si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió. Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se cura la pena plantando un cordero, plantando un capón, donde la magia de la cordillera te llena hasta el alma de paz, donde la noche encantada de estrellas tus sueños se hacen realidad. Allí donde la distancia camina abrazada con la inmensidad, donde la gente en los pueblos mantiene comida nuestra identidad, donde nos corren las venas, la sangre ñancucha y nacayal, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que sueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino, de la meseta hasta el mar, ahí es donde encontrarás mi lugar. Nuestra costa atlántica es el motor principal, es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Nuestra costa atlántica, ahí es donde nace el viento, que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral, muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar, donde secaron un lago por el consumo global, hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal. Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central, ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar, rogativas, camarucos, señaladas desde el este viene el sol, donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor. Hay una piedra gigante que brotó de la erupción de los volcanes y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje, donde un paisano a caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo, donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos. Dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado, pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado. Nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz, con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el de hielo milenios atrás. Hay un laberinto en el medio del bosque, hay mil variedades de la fruta fina, hay un viejo expreso que transporta sueños y la pita de esquima linda de Argentina, donde nace el Zenger y el río Chubut, las alas al viento del viejo niandú, donde te deslumbra un parque nacional que se convirtió en patrimonio mundial, donde unos paisanos de sentir profundo hicieron el asado más grande del mundo. Y si sigo creo que voy a llorar, solo pido a Dios que cuando yo me muera, quiero que me envuelvan con nuestra bandera y si aún no saben dónde me van a enterrar, que quede bien claro en Chubut mi lugar. Donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que es dueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino de la meseta hasta el mar, ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde está Chubut, mi lugar. ¿Cómo te sentiste hermoso? Y la verdad que... ¿Te puedo decir algo? Hay algo que es imposible que nadie que esté escuchando o viendo lo haya percibido y que genera mucha emoción y es el amor que le tenés a tu provincia, a tu lugar, es algo que ojalá... Yo te entendía vos, Ronnie, que lo que dijiste, es algo que si pudiéramos estar a la altura de ese amor, todos y toda la diligencia, en todo y claro, por todos lados, es por ahí. Qué lindo eso. Gracias, hermano. Bueno, a mí me emociona mucho. Hice esta canción porque es imposible no hacerla estando lejos de mi lugar, ¿viste? Estoy viviendo, además de una etapa linda de mi vida, un desarraigo importante porque es el lugar, yo siempre digo que me vine para acá pero mi corazón se quedó allá, ¿viste? Esto es lo que está compuesto en Buenos Aires. No, esto lo escribí para este disco que salió hace mucho y lo escribí la última vez. ¿Dónde vís acá? ¿En qué barrio? En Villa Urquiza. Estoy cerca, estoy cerca de acá. Bien. Este, y bueno, justamente lo que... Pero no hay ni lobo marino, ni el accidente geográfico... Yo quiero saber quién es Luis. ...ni la península, ni nada. Leu. Exacto, Leu. Bueno, fue uno de los primeros galeses que llegó a esa zona y que fundó varios pueblos como Gaiman, Dolabon, como Treleu. Tienen nombres galeses. Sí. Y bueno, es por eso que Treleu significa el pueblo de Luis, porque lo fundó Luis. Pero en realidad es Leu porque es galés. Escuchame, te voy a hacer dos preguntas, porque tengo un montón de mensajes que quiero que escuchemos. ¿De acá a quién admirás? ¿Qué artista admirás? De acá admiro mucho, ¿sabés a quién? A Duki. Mirá. Porque... Lo aprendiste, creí que iba a ser por el lado del folclore. Y pasa que del folclore... A mí siempre me gustaron las personas que tenían algo para decir, ¿viste? Como fue La Negra Sosa, como fue, qué sé yo, Horacio Baraní, Jorge Cafrune. Son mis ídolos y mi referente, Hugo Jiménez Agüero. Y ahora estoy al tanto de lo que está pasando con la movida urbana, porque no podemos desconocer lo que está pasando. Y admiro mucho a esos pibes, la unión que tienen, ¿viste? Eso me encanta, lo hablamos siempre. Eso es lo que están sembrando en la gente y eso creo que los frutos se van a ver a futuro, ¿viste? Bien. Entonces el otro día lo escuché al Duco decir que... Que acá en el país hay altas personas, hay alta gente, que no se coman lo que dicen. Que el país... Ellos piensan y se creen que el país es una potencia y lo es, ¿viste? Porque en la música hoy somos potencia, en el fútbol Dios quiera que somos potencia. No, pero hay algo que el problema está como en la política y en grietado. Y cuando uno escucha puramente algo así, uy, loco, sí, Argentina. Te toca por todos los rincones del cuerpo. Y sentís eso y cuando ves un poquito de realidad decís, bueno, conchero. Lo único que sentís es la conchero, qué mal estamos. Y es algo que hay algo ahí, no sé bien explicarlo, pero sé que se entiende. ¿Vos te emocionaste? ¿Te doy también? Yo también tuve ganas de llorar. Sí, me controlé. Si hubiésemos estado en un recital y te contaba mucha gente, me pegaba una buena llorada y volvía. Pero me controlé porque... Sí, perdón, decílo, decílo. No, no, no. Yo también, no sé. Para mí te genera una especie de pasión, o sea, obviamente uno lo tiene, pero a veces está por el día a día medio dormido. Y cuando cantás obviamente te nace desde lo más profundo ese amor por tu provincia, de hecho, y yo también, por Argentina en general. No, de verdad, transmite mucho sentimiento, me parece, la canción. Y ahí hay una magia muy particular. Hay un montón de mensajes, quiero escucharlos. Succa, dale. Terrible, lo que canta se pide. Una bestia. Hola, perros, estoy escuchando a Joel. Joel es un genio, es un genio. Chicos, estoy a punto de lagrimear escuchando a Joel. Es increíble la voz, la garra, la actitud de ese pibe. Me emociona un montón. Estoy escuchándote y llorando, loco. Gracias, gracias por tu música. He tenido la suerte de ir mucho a Puerto Madryn porque tengo familia y lo describís de una manera hermosa nuestra Patagonia. Muchísimas gracias. Que viva la música, que viva la música. Qué lindo. Gracias. Me llenaste el día de amor. Andy, soy Loma, soy Lola, estoy trabajando para una aplicación de viajes y este chico es la muestra de lo que vos decís siempre. Cuando te lo programás, lo haces. Un genio, Andy. Espectacular, Joel. Buenísimo. Un tema que nos representa a todo el país. Buenísimo. Buen día, perros. Buen día, chicos. Me puse la piel de gallina a escucharlo a este muchacho. La verdad, es un crack. Conocí Chubut a través de esa canción. Pensé que nunca lo iba a conocer. Impresionante. Decime que cantás con el corazón sin decirme que cantás con el corazón. Qué bien, qué bien escuchar a un pibe con tanto amor a su país. Me canso acordar a Adrián Maggi. Es un gran cantante este pibe. Es un gran futuro. Un abrazo enorme para todos. Grande, Joel. Grande, loco. Te re felicito, papá. Seguí por esa, loco. Orgullo. Ah, yo me quiero mudar a Chubut. Una gana de conocer Chubut me dieron la puta que lo parió. Esto está para el ministro de turismo de Chubut. En cualquier momento. ¿Hay alguna imagen que faltó? Porque eran una atrás de la otra y cada uno mejor. Debes resumirlo lo más posible, ¿viste? Al principio la canción duraba 15 minutos, era imposible. Te faltó, te faltó una cosa. Este video de la canción de... ¿El colegio? ¿El vuelo con mi abuelo, mirá? ¿Ese es tu abuelo? Ahí está, lo estamos viendo en YouTube, en Twitch, en caseta 12. Es la canción que acabo de cantar, bueno, es el videoclip que además acompaña con imágenes. Ah, invertiste ahí, invertiste ahí. Te faltó una cosita en la canción, ¿eh? Uh, ¿qué? El sándwich de crudo y queso de la estación de servicio de los altares. El pueblo de Luis. Mirá, le llega a mí, porque... Sabe, sabe, no, es que sabe. No, es viajando. Va mucho a Chubut, Chubut. Va mucho a Chubut. Llevo más de 10 años conviviendo con una... Chubut, Enzo. Ah, por eso sabés que... Con una Treleguense. Ah, bueno. Sí, sí, me faltó eso, pero nombré al pueblo, ¿viste? Sí, obvio, obvio. Es muy importante. No, es un chiste, obvio. ¿Y suben la cantada, la de Mercedes Sosa, que canta Mercedes? No, no, nunca. Nunca me animé a cantar canciones de Mercedes. A veces se la dejo a ella, porque la verdad que es una cosa de loco. Es hermosa la canción. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Joel? ¿Cómo siguen tus sueños? Este lo cumpliste. ¿Está cumplido o no? Sí, este está cumplido. ¿Ahora no sabés qué hacer o tenías plan para seguir? Sí, tengo un sueño a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Bueno, contámelos. El corto plazo para mí sería un honor y un orgullo. Y algo que vengo buscando desde hace mucho. ¿Qué? Es estar para el Día de la Madre en la Peña de Morphy. ¿Ya? Porque hasta ahora en el ciclo nunca ha habido música de mi lugar, de Patagonia. Las Patagonia son seis provincias, el 40% del país en extensión territorial. Y es una de las zonas menos pobladas del país, ¿viste? Claro. Entonces, así como está el reggaetón, la zamba, la chacarera, el pop, lo que acabo de cantar es un loncomeo que significa movimiento de cabeza. Entonces sería una manera linda de representar a mi lugar, pero no solamente eso, sino de cantar la canción que le hice a mi mamá para el Día de la Madre, ¿viste? El año pasado se la canté por primera vez. Fue un momento muy emotivo en donde toda mi familia lloró. Y bueno, gracias a Dios lo pude filmar. Y si Dios quiere vamos a subir el videoclip de esa canción para el Día de la Madre. ¿Y a largo plazo? A mediano plazo sería... Ah, ese era a corto plazo. Exacto. A mediano plazo sería concretar una fecha en capital propia y con público que me vaya a ver y que compre la entrada, ¿viste? De acá a un tiempito veremos para cuánto nos dará la capacidad, pero yo voy a seguir golpeando puerta por todos lados. Y el de largo plazo me lo guardo para mí y cuando se cumpla te prometo que te lo cuento. Me gusta, está bien. ¿Estás haciendo shows? Está perfecto. Sí, mirá, canté en Feria de Mataderos. Estuve en Feria de Mataderos. Ahora muy prontito voy a estar en Glew, en Ruca, que va a ser el 17 de septiembre. Y bueno, seguramente viaje mucho para mi provincia, para mi Patagonia, porque bueno, por lo general siempre me desenvolví como artista en Patagonia, así que ahora no va a ser la excepción, seguramente vamos a tener mucho trabajo por allá, pero la idea es expandirnos y que me estén dando esta posibilidad para mí es algo que me llena el corazón. Y bueno, déjame agradecerle a toda la gente que me mandó un mensaje porque yo los amo, digamos, los amo, creo mucho en mi país, amo mucho a mi país y ustedes son muy solidarios y toda la gente que los escucha es muy solidaria, es el verdadero sentimiento y el corazón de Argentina, ¿viste? Realmente, entonces que de parte de esa persona que ama en su lugar, lo hayan tomado de esa manera, sin haberlo dicho, como dijo ese hermano ahí, es lo más lindo que me puede pasar hoy, así que gracias chicos, de corazón. ¿Sabes que hay, siempre hablamos, todo el tiempo las noticias son muy desalentadoras, ¿viste? Y en un momento decís, no se puede vivir más así, estamos todos cansados, estamos todos como recibiendo cascotazos de todos lados y de golpe que haya una persona con tanto amor a la patria. Ah, eso hace falta. Te renueva el aire. Te juro que sí. Y hay muchos artistas que afinan o tienen una performance sobre escenario y todo lo que quieras, pero que canten con el corazón, así, que te emocionen y te den ganas de llorar, no hay muchos. Y vos tenés algo que no se aprende en clases. Además, él... Gracias. Muchas gracias. Él, la canción es de amor a Chubut. Y no importa que si no conocés Chubut, lo ves con tanta pasión y tanto amor que te emociona, aunque no te identifique Chubut. Lo dijo un oyente recién. Exacto. No lo conozco, lo conozco a través de la canción. Y lo que emociona es lo que hace falta también un poco de amor por el país, ¿no? El amor por el país no lo estamos viendo. Estamos viendo una grieta por todo lado, vemos qué mierda lo que va a hacer el otro, lo que piensa el otro. Y estamos metidos en eso hace un montón. No podemos salir, evidentemente, de eso. Llegamos a un extremo la semana pasada. Pero, evidentemente, no... No sé, no podemos salir de eso. De que es choto el otro, yo tengo razón, todo, y ya me da un asco porque, la verdad... Es insoportable. Es insoportable. La gente está para el orto, estamos mal. Pero también está este convencimiento, este amor, pero no estamos metidos en el amor, la verdad. Joel, ¿se viene el tema para Argentina? Más allá de Chubut. Por supuesto que sí. Está bien, para mi guitarra. Es una de las metas también que tenemos. Seguramente que vamos a escribir una canción a la bandera que no solamente hable de Chubut, sino que hable del país en general. Y veremos qué pasa, ¿viste? En el momento que yo realmente sienta que la tengo que escribir, lo voy a hacer. Pero bueno, un poco lo que decía Andy recién. Creo que... ¿Viste que hay personas que demuestran amor con gestos, pero no lo dicen? Y yo siento que en el país hay mucha gente que no demuestra ese amor o no lo dice, pero que realmente lo siente. Y ustedes son un claro ejemplo de eso, porque ustedes... Por ahí no se dan cuenta, ¿viste? Y vos decís, es una mierda todo, ¿viste? La Argentina se está haciendo una mierda. Pero lo que ustedes hacen todos los días, de que las personas estén acompañadas, se sientan acompañadas, y de toda la labor social y solidaria que han hecho, eso es amor por el país, más allá de las cosas malas que se digan, ¿viste? Hablando de eso, nos falta muy poco, faltaba ayer muy poco cuando hablé con Manu, para conseguir los fondos para la residencia de Formosa. Sí, de Formosa. De Formosa, un millón y medio necesitaba. Pero estaba en un millón doscientos, así que después saquemos la mano al aire y en el momento lo vamos a... Un empujoncito más, es una boluda. Un empujón y amodelamos toda esa residencia que es hermosa. ¿Tu compañera consiguió trabajo, Joel? Sí, mi compañera está haciendo también su residencia de medicina laboral. Nos conocimos en mi pueblo, en el Maitén, ella es venezolana. Y el primer día de pandemia nos conocimos, estuvimos aislados, nació un bebé y ahora estamos... ¡No! ¿Nació un bebé? ¿Qué dijiste? ¿Ella que fue de vacaciones o vivía ahí? No, no, no. Fue a... A laburar ahí. Fue a laburar a mi pueblo. Como médica. Fue a laburar como médica al hospital de mi pueblo, de Maitén, y ahí estaba el tigre cordillerano al acecho. ¿Y? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? El tigre cordillerano... ¿Cómo estuve? La pandemia fue así, ¿verdad? No, vos sabés que yo me iba a venir a vivir a Buenos Aires justamente cuando empezó la pandemia y por la pandemia no me vine a vivir a Buenos Aires y ahora tengo familia y tengo un bebé y tengo una... ¿Cómo fue el arreglo para decir, bueno, mirá, nos vamos a Buenos Aires, buscás algo ahí, yo quiero abrir un camino? ¿Cómo arreglaron? Y en realidad eso no se arregló para nada, ¿viste? En el momento que a mí me surgió la necesidad de plantearle a mi compañera de que sentía que era el momento de venir, pese a todo, ¿viste? La consigna del programa, pese a que la gente que me decía te va a probar suerte a Buenos Aires. Y yo le decía, yo no me voy a probar suerte a Buenos Aires. Suerte tengo acá. O sea, suerte tengo acá, respiro aire puro, veo la montaña, los ríos, los lagos, el lugar al que amo, mi hijito se está criando con mi familia. Eso es suerte para mí. Yo a Buenos Aires voy con las convicciones claras y con mucha fe y voy a jugarme por mi sueño, por mi destino, que yo siento que es mi destino. No me voy a probar suerte. Que se conozca tu trabajo. Exactamente. Y mi señora me acompañó siempre en eso, ¿viste? Mi mujer que, bueno, ahora, por ejemplo, está re nerviosa, me dijo que no me iba a escuchar, pero después lo va a ver seguramente. No. Ah, pues sufre. No, decíle que está rompiendo. Llamá a la hora que le hablo, llamá a la hora que le hablo en vivo. ¿Sí? Sí. Escuchá, me sé el número de memoria. ¡No! Del tuyo, del tuyo. No lo ves al aire. Pero es que me dejé el celu en el estucho y la guitarra. Ah, bueno. Escribí acá. Ahí está. Escribí acá y se lo pasamos a producción. Tomá. Ahí está. Ahí, que la cámara no nos mueve. El único número que tenés que dar al aire es el CBU. Oye, ¿me le escribiste una canción de amor a ella alguna vez? Sí, por supuesto. Sobre todo a lo que pasó con mi bebé. ¿Qué pasó con tu bebé? Y nació. No, sí. La idea es que me lo cuentes. No, vamos. Lo que pasó con mi bebé. Perdón, Ronnie, perdón, perdón. Perdóname, ¿sabes qué? Es que estaba concentrado escribiendo. Estaba... Fue automática la respuesta, Ronnie. Fue perfecta la respuesta. Es barba. Estuvo muy bien. Estuvo la respuesta más fácil. Está bien. No, no, no. Como si tuviera cuatro años yo me contestó. Pará, quiero saber algo. Mirá, la cosa fue así. Cuando toda mi familia se enteró que íbamos a ser papá, empezaron a aparecer los regalos, ¿viste? Imagínate, mi viejo, el primer nieto de ellos, ¿viste? Entonces, en ese momento de pandemia, yo ya me había quedado sin los ahorros, porque yo vivo de la música. El 100% de mi ingreso siempre deriva de la música, de los shows. Entonces, en ese momento, veía que todo el mundo le compraba regalos y yo no tenía ni cinco pesos para... para comprarle nada a mi hijo, ¿viste? A mi bebé. ¿Qué le regalo? ¿Qué le puedo regalar? Y le escribí una canción al bebé, ¿viste? Así que esa canción resume un poco la historia de amor con mi señora. Obviamente que también le escribí una canción a ella. Le escribí tres canciones a ella, en realidad, ¿viste? ¿Estoy entre el bebé o la madre? Voy a llorar con las dos. No, es que con la madre hay que cerrar. Con la madre... Ah, no, es uno más, es uno más. Después hay que ir a verlo. Sí, en vivo. Está para hacerla... No sé cuál de las dos. ¿Cuál preferís? ¿Cuál sentís más? Señora, ¿cómo se llama? Naisbel. Naisbel. Naisbel, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Escuchame, ¿no lo estás escuchando a tu marido? Sí, lo estoy escuchando ahora, recién en este momento. Ah, recién ahora. Estoy volviendo a mi bebé. Bien, escuchame. La rompió, ¿eh? Estuvo muy bien. Sí, me alegra. Me alegra que les haya llegado al corazón. Sí. Esa es la idea. ¿A vos te llegó? Sí, sí, sí. Desde que lo conocí, desde el primer día. Bien ahí, bien ahí. Y me sigue llegando. Bien. Te amo, mi amor. Te amo mucho. ¿Qué hacemos? Un tema más, ¿qué hacemos? El de bebé, el de la madre, ¿cuál te gustaría? Que elija ella. Que elija ella. Pensá en lo que te sirve más que... Que lo elija mi señora. Amor, ¿qué canción te gustaría que cante? Tiagón. Estoy segura que les va a encantar. ¿Cuál es? La canción que le hice a mi hijo que se llama Tiago, pero yo le digo Tiagón. ¿A un amigo? No, a Tiago. Ah, a tu hijo. ¿Entendiste? Estoy como... ¿Qué pasó? Nació. ¿Qué nació? Nació. Sí. Te amo, mi amor. Bueno. Un beso, Naibel. Gracias, gracias por la oportunidad de estarme por acá. Gracias por la oportunidad de escuchar estas canciones que llegan al alma. Besos. Un beso grande. Lo vamos a seguir escuchando, seguro. Chao, gracias. Hoy no puedo darte un mundo de riqueza, pero tengo la certeza que eso pronto cambiará. Hoy mi esfuerzo no cotiza en el mercado, pero igual estoy confiado. Sé que pronto cambiará, es que tengo tanto amor, que si tengo que cambiar el mundo entero, para verte sonreír lo haré, mi amor. Aunque hoy solo me alcance pa' cantar esta canción. Es tan bonito, el saber que nunca más estaré solo, vos llegaste despacito, pa' llenarme de emoción. Para hacerme aún mejor, pa' robarme por completo el corazón. Si la vida me ha cambiado así, un milagro es para mí. Celebrar cada segundo tu existir, celebrar cada segundo tu existir. No sabes lo que te espero, nunca antes sentí un amor tan verdadero. Yo te juro que por abrazar te muero, con tu llegada yo nací de nuevo. Tanto amor, tanto amor, no me entra en el cuerpo, lo que estoy sintiendo. Tanto amor, no me entra en el cuerpo, lo que estoy sintiendo. Hoy no puedo darte un mundo de riqueza. Pero tengo la certeza, pero tengo la certeza, que eso pronto cambiará. Hoy mi esfuerzo no cotiza en el mercado, pero igual estoy confiado. Sé que pronto cambiará. Es que tengo tanto amor, que si tengo que cambiar el mundo entero, para verte sonreír, lo haré, mi amor. Aunque hoy solo me alcance pa' cantar esta canción. Bueno, Joel, hermoso, hermoso. Gracias de corazón. Igual tu esfuerzo cotiza, Joel. En ese momento que escribí la canción no, pero ahora sí. Ahora sí, excelente. Bueno, Joel, te deseamos mucha suerte. Estuvo buenísimo conocerte, creo que fue hermoso. Hay un montón de mensajes para vos y bueno, te desafiamos a que sigas con tu convencimiento, con tu esfuerzo, paso a paso, de a poco, ¿sí? Tratando de demostrar tu arte, ¿te parece? Sí, hermano, yo quiero agradecerte, mirándote a los ojos, porque la generosidad que tenés es tremenda, loco, es tremenda. A mí me emociona que haya personas como vos, que realmente se den cuenta y perciban la energía de la otra persona, ¿viste? Realmente, te lo quiero agradecer, mirándote a los ojos, porque vale muchísimo lo que hiciste por mí y también le agradezco a toda tu producción y a todo tu equipo porque me han tratado con una energía hermosa que hay acá y bueno, tengo los regalos para darle antes de irme. Pará, antes de irte, antes de los regalos, escuchá, lo que vas a morfar ahora, es un día que no comes con los largos. Escuchame, está Rodrigo en línea. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Rodrigo, bien? Bien, bien, bien. Bueno, escuchame, ¿tu laburo cuál es? Yo soy el productor ejecutivo de La Peña de Morphe. ¡Oh! ¡Uf! ¡Guau! Bien, escuchame, y te podemos mandar el material de Joel. Yo le tengo toda la fe, pero es verdad que lo tiene que ver la producción. Su sueño, a corto plazo, tiene varios sueños, es... Estar en Morphe para el Día de la Madre sería, la verdad, que una bendición tan grande. Y tiene una canción espectacular y transmite mucho, te lo digo como productor. Después, obviamente, lo tienen que evaluar ustedes. Y a la Madre, mediados de octubre. Mediados de octubre, pero está bueno que lo veas. Hay algo en la argentinidad, estoy seguro que va a conmover a Jay, a Jessica y a los televidentes. Como acá todos trabajadores de la tele, lo siento así. ¿Vos cómo lo ves, Rodrigo? Mira, yo lo estuve escuchando recién, dice que acá yo sí estoy por el teléfono, pero también estoy justo con el productor general de Corner, que es la productora de La Peña. Y la verdad que nos gustó, obviamente haría falta que nos mande material, pero a mí me gustó, me convivió lo que dijo Joel con el Día de la Madre. Estoy acá con Iván Brinco, que te voy a dar la primicia. María, Joel, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy, hermano, estoy temblando casi. Más allá que nos vas a dar el material, obviamente, pero te puedo asegurar que estás confirmado para La Peña del Día de la Madre. ¡No! ¡Muy bien! ¡Qué bien, es impresionante! Gracias, hermano, gracias, papi. Bien, Rodrigo, gracias por la fe. Gracias, chicos de corazón. Los sigo a los dos en Instagram. Los sigo a los dos en Instagram, así que gracias de corazón. Te juro que va a estar muy bien, va a emocionar. Evelyn ya está llorando y todavía no escuchó la canción. Es que tiene algo, te juro que tiene algo que despertó que va muy bien. Te juro que va bien. Qué bueno, Rodrigo, me alegra muchísimo. Bueno, a mí también. Gracias, Rodri. Está bueno el laburo que hacen y ya te digo. Confirmado para el tercer domingo de octubre, Joel en La Peña. ¡El Día de la Madre, Joel! Va a cantar en La Peña y es que lo va a recibir. Es que lo va a recibir. Es alguien muy sensible, es amigo nuestro y va a entender perfectamente, él más que nadie, la importancia de esta canción y de lo que es Joel y se llama Jay. Buen día, Jay. ¡Hola, Joel! Ya es un éxito y no arrancó. Hola, Jay, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, Andy. Hola, Jay. Hola, querido. Te juro que hay algo acá, no sé bien qué, pero estoy seguro que vos lo vas a saber potenciar, Jay. Pero me encantó, me encantó que te diga que te quería mirar a los ojos y me encanta la gente agradecida. Totalmente. Pero me encantó, me encantó el clima que generó ahí. Vi el mensaje que me decía, che, acá Claudio, productor de Perros, qué sé yo, y puse la tele, viste, a ver qué estaba pasando. Y después no le contesté, me quedé escuchándolo cantar, ¿ahora? Claro. ¿Entendés? Y me quedé escuchándolo y después le contesté, porque me quedé ahí, me quedé en ese viaje. Es como que me permití volar un poco con él a escucharlo, por eso le pido. No, no sabés lo que fue. Claudio, yo le contesté porque me quedé escuchándolo. No, y el tema que ahí Rodrigo tampoco lo escuchó, me parece, el tema que hizo a su provincia de Chubut, nos dejó todos con los... Helados. No, 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 es impresionante, no da para cantarlo de vuelta, es un tema largo, pero escuchalo, después, porque te juro que a vos te va a gustar mucho, y vos, Rodrigo, toda la producción ahí de... van a saber potenciar y va a ser un hit, acuérdate. No sabés la claridad. Hablar de su amor, o sea, de todo, me quedé escuchándolos a ustedes porque eso es lo que pasa también con Perros, así que eso es lindo. El chabón vino a la puerta de la radio convencido de que todo esto iba a pasar, más convencido que yo, y me dijo, yo necesito ir a tocar ahí a Perros. Le digo, bueno, así arrancamos y acá estamos, y ahora me dijo, le digo, ¿y tu otro sueño cuál es? Tocar el Día de la Madre es la canción, que no la escuchamos todavía, pero estoy seguro que terminamos todos llorando. Y está bueno no escucharla, está bueno que la estrene ahí en Pel la Peña. Y bueno, ahí te empezamos a llamar, hablábamos con Rodrigo, y ya lo confirmó, o sea, esto va a pasar y estoy seguro que vos vas a saber recibirlo y disfrutarlo y hacer que la gente se emocione. Soy un convencido de que no existen las casualidades ni nada de esas cosas, me parece que la esposa... Él lo decidió, él lo decretó, así tenía que ser, y tenía que ser ahí con ustedes, y bueno, genial que venga la Peña y sea bienvenido. Pero qué hermoso, qué hermoso cuando las cosas suceden, cuando uno las escribe y las decreta, ¿no? Totalmente. Y bueno, felicidad por eso, porque también me parece que es un mensaje para todos, me parece que cuando uno tiene ganas de algo, tiene que ir por eso. Así que bienvenido sea. Muy bueno, gracias, Jay, gracias de corazón, Jay. De Perros también. Para mí va a ser un placer conocerte, gracias de corazón y gracias también a Perros, porque creo que todo ese amor que ustedes tienen llegó hasta allá, ¿viste? Y no fui yo solo el que lo generó, así que gracias de corazón, estoy muy, pero muy feliz. Todavía no caigo y voy a caer seguramente dentro de dos o tres semanas. Tratá de comer. Sí, voy a comer, voy a comer. Porque no me come desde ayer. No, ahí hay comida, que aproveche ahí. Sí, un montón de comida, un montón de morfis. Pero no, no por nada fue ahí en Perros, porque, viste, elegiste bien, claro. Las energías a veces se juntan, saben por qué, dónde son las cosas. Así que bueno, besos para todos y... Un beso, Jay, te queremos. Gracias, Jay. Chao, Jay, si te cuidaste. Beso grande. Chao, Jay. Y un beso a Rodrigo también, que Rodrigo lo confirmó ya el día de la madre. Gracias, hermano. Gracias de corazón. Chao, Rodrigo, si estamos en línea, un beso grande, escuchá. Voy a aprovechar a llorar todos estos días, cosa que en la peña no me largue, ¿viste? Escuchá, pero es impresionante y no escuchamos el tema del día de la madre. ¿Tenés los regalos? Lo tengo acá. Pará, pero todavía no. Yo no puedo creer lo sólido que está, ¿entendés? Todavía no. Porque, ¿sabés? Estaba escuchando el... Esto es terrible, ¿eh? El equipo de... Me emocionó yo él un poco. ¿Y sí? Pero estaba... Y sí, la verdad que sí. Pero estaba escuchando el equipo de Duki también. ¿Podés creer que no puede hablar porque está yendo a Perú, pero te invitan a Vélez a ver a Duki? No, me la pongo. Boludo, te juro que es así. Sí. Y no quedaban entradas para ese show, ¿eh? No, no, no. Totalmente agotadísimo. Y no sale al aire porque está en viaje a Perú. Pero todo su equipo de marketing, toda la gente de la Aurea está escuchando, se lo dijeron y él te invita a Perú. Gracias, de corazón. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. No, gracias. Tenés la agenda completa, boludo. Gracias, de corazón. Fernández. Ya está. Salió mucho mejor de lo que había pensado. ¿Viste a veces? Qué loco. Es impresionante, ¿viste? No sé lo que trajiste, pero este es el momento. Este es el momento. Yo estoy esperando que me dé la orden. Yo quiero saber qué pasa. ¿Cómo se llaman estos estudios? ¿Cómo? Estudios. Urbana Play. Urbana Play. Urbana Play. Andrés Pandiela. No tiene, si todavía no tiene. Se tiene que morir alguien. No esperemos que muera alguien. No, no. El edificio en el que... Claro, porque el anterior era Fernando Peña. Sí, por eso. ¿Le traje de la Patagonia? No, una... ¡Fuerzo! Me encanta. Un gran regalo. Es muy poderoso. Sí, por eso... No, evidentemente. Y es el nombre de la productora. Por eso lo traje. Además. Acá está. Qué linda. Esto trae energía linda del sur. Esto es de posta, espectacular. O sea, es mi regalo para el programa, ¿viste? Lo vamos a poner ahí en el altar ahí de su casa. Y este regalo siempre tiene que estar... ¿A la vista? Siempre tiene que estar... Y más en un estudio como este. Opa. ¿Qué es? ¡Eh! Me encanta. La banderita argentina. No tenemos. Y está hermosa. No tenemos y va a quedar. Me encanta. Me encanta. Pondremos ahí para todo... Le buscaremos el lugar para enfocarla permanentemente. Muy buen regalo. Y no olvidarlo. Joel, sos espectacular. Lo sentí desde el minuto cero que te conocí. Y así fue, evidentemente. No me equivoqué. No me va a alcanzar la vida para agradecerte, Andy. Y para agradecerle a ustedes, chicos, lo bien que lo pasé. Y la energía que ustedes tienen también, digamos, hace que uno vibre con eso. Así que gracias, corazón. Y a la gente que nos está escuchando, que es lo más importante, por supuesto. Bien. Amigos y amigas. Joel, te dio un gana de ir a Chubut, ¿no? Y sí, estaba viendo pasajes. Un poquito. O estás laburando por tu sueño. No, no, es que tengo que arreglarlo. ¿Estás laburando por tu sueño? ¿Qué? ¿La traba mental? ¿Mi sueño es ir a Chubut? No, no, no. No, no, no. Es otro sueño. Es otro sueño. Bien. Joel, hermano, sumiso a tu mujer, a tu hijo. Y pará, y a todos los oyentes, digo, lo van a ver en Morphe el Día de la Madre. Esto va a suceder, va a ocurrir. Ya lo confirmó el productor. Ya Jay también es espectacular. Así que, ¿sabes qué? Le paso la aposta a... ¿A Jay? A Jay de que ahí en Morphe, se lo voy a decir después, te pregunte cuál es el próximo sueño a corto plazo. Sí, claro. Y lo va llegando. Y hasta tu veles no paramos. ¿Ok? Sí, papá. Bueno, no te voy a decir nada. Tu Instagram, tu Instagram, ¿cómo es? Mi Instagram es arroba Joel Maitén. Joel con Y. Ahí lo estamos viendo, mirá. Arroba Joel Maitén. Arroba Joel Maitén. Pueden seguirlo en Instagram para conocerlo. O sea, en la carrera, más todo lo que vieron y escucharon el día de hoy, son parte del principio de esta etapa de Joel, de esta carrera que ya empezó. Chabón hace una canción por WhatsApp, se canta en todo Chubut. Viene acá, pasa... Algo tiene, es evidente. Obvio, sí, algo tiene. Sin duda. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Es la piedra que ahora tenemos, ese cuarto que tenemos. Por favor. Hay un mensaje, hay mensaje para vos un montón. Aunque sea, poné un poco más y después nos sacamos la foto. Dale. Ay, chicos, evidentemente estamos necesitando la emoción del amor que tiene este chico por el país. Hermosísimo. A mí me conmovió muchísimo. Me nota, Elena. Gracias, ¿eh? Gracias. Cuando dicen que los sueños se trabajan, creo que no hay mejor ejemplo. Que el de Joel. Fue por su sueño, sigue por su sueño y va a conseguir todo. Todo lo que se proponga lo va a conseguir. Chicos, tengo que trabajar y no puedo más de la emoción. Es increíble lo que canta ese chabón. Joel, rompela. Nunca dejes de soñar. Y seguir para adelante. Gracias, Joel, por transmitir un poquito de todo ese amor que tenés para dar. Gracias. Podríamos, Zucca, cerrar con Suben de Mercedes Sosa, que es hermosa. Otra vez la pusimos en una canción que no me falla. Mientras sacamos la foto. Gracias, Joel. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Y gracias por la oportunidad. Y gracias por todos los mensajes de la gente. Los quiero mucho y los amo. Y gracias. Nos vemos la peña, lo de Duki, en todos lados. ¿Ok? Nos vemos ahí. Gracias. 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 Gracias.